personaje lo voy a grabar que no me aparece personaje que chulada la entrada tío que chulada es porque se me mete llegó a tiempo si la entrada es espectacular la más la entrada del lobby vamos no es una animación es una entrada sin curioso no creen en el ser nueva versión está disponible claro claro uff creía que no llegaba vamos a escantillado pero escantillado me van a poner mi primer strike porque lo único que tienes que hacer es monetizable y ya está y te quita pero si lo pones como que el contenido de otra persona nadie te puede decir nada mentira tú te refieres a poner este contenido es propiedad de otra propiedad de otras personas ya está simple y llanamente y ya ellos determinarán a quién le tienen que dar la ganancia del vídeo la música tío no entra y entró si entrara no entró forma y tío no me cargan a no no me cargan a no no estoy grabando todavía verificando pero que está verificando está verificando que tú va entrando y cago en la leche que está verificando pero que verifica hay la hostia que me lo voy a perder que el uso está que voy a ver a que el uso está en directo nano falta tres minutos tiene tiempo otra la nave espacial esa queda será un cazata y otra que la gente disparándote disfrazado de disfrazado de disfrazado de lo que es que es que es que me matan cuando llego y la gente son pero que me verifica si quiero entrar del tirón tío no ahora me pide que entre la y sin contraseña pero tú eres tonto que ha quitado la contraseña si siempre tiene encendido la de pistola del inicio sesión siempre tiene encendido la de pistola tío otra vez y yo me voy a acordar de son una y yo de una casa te puede te mueves tú con un caza tío y yo pero lo malo es que cuando llega la gente te está matando y tienes que volver a otra vez a al punto o sea en serio ahora no me deja entrar porque dice que estoy accediendo con mucha frecuencia no mejor mira que liarte con las claves al final ya no me deja tío yo entro sin problemas me cago en la leche y no entiendo por qué me ha cerrado el epic de la noche pues ciérralo vuelve a abrir si es una página web no dejen nada abierto no 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 tengo nada abierto me está hablando y la boca del director creo no puedo tío no entra no entero me dice que estás accediendo a nuestros servitorios con con mucha frecuencia. ¡Joder! Está hablando totalmente en inglés, no está hablando nada de paño. Nada, no me deja, me lo estoy perdiendo. Voy a ver a Luzu a ver por qué se ha cerrado la Epic Store ahora. Joder, Nano. Ahora se va y se me cierra la Epic Store, tío. No la tengo yo nunca cerrada y ahora cuando hay una masificación de gente... ¿Eso te pasa por...? ¡No, no, si no! ¡Es que no la has cerrado, tío! Por irte de parranda. Es que no la he cerrado, no da nada, es que no la he cerrado. Error en sesión. ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ay, ahora me está redirigiendo! ¡Dime que entro, dime que entro! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, no! ¡Inicia la sesión de error! ¡Me cago en la p***! ¡Ahora me verifica! ¡Ahora me dice error de sesión! ¡Se acabó de acceder bien, tío! ¡Ay, que no puedo, tío! ¡Ay, que no puedo, tío! Que estará en directo. ¡No me imagino que Luzu, Willy y toda esa gente estarán en directo también! Tú sabes que esa gente son muy fanáticos de... Luzu no lo sé, pero... No, si he visto que Luzu me había puesto... Luzu está... ¡Qué raro! No... ¿Y por qué ha abierto un Minecraft? ¡Te he abierto en Minecraft! ¡Te he abierto en el juego! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ahora! ¡Preparando el indicador! ¡Preparando el indicador de BigGames! ¡Me han visto que pinta una vez y ya todo el mundo está pintando en el... ¡En el tablo que está! ¡Nadie había pintado hasta que he pintado yo! ¡Preparando el indicador! Ahora me inicia, pero... Yo no sé dónde estará Luzu, será uno de estos, me imagino. Si sabes el nombre de Luzu, dímelo y me pongo delante de él. Ahora te lo digo. ¡Oh! ¿Esto qué? Ah, vale, unas cabezas. ¡Ah, se está logueando! ¡No logra loguearse! ¡No logra loguearse, tío! ¡No, se hace que el único que está grabando al final evento soy yo! ¡No logra loguearse! ¡Oh, tía! ¡Al final el único que está grabando! ¡No logra loguearse! ¡Ay, Dios! Habéis esperado mucho, tío. Habéis esperado mucho, tío. Es que están ahí intentando... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la gente cayendo con los cazas, tío! ¡Qué suelada con los cazas, eh! Los cazas son suelísimos. Es que, además, es que es uno de los paracaídas, creo, más llamativos que he visto hasta ahora. Está diciendo Luzu que no sabe por qué... Porque no se loguea. ¡Ah, Fortnite! No, Fortnite está en directo. Sí. Fortnite no está en directo. ¡Vaya mierda! ¡Vaya! ¡Uy! ¿Por qué lo dice? Porque dice Luzu que ya es raro que Fortnite no esté streameando en directo. Aquí estamos todos. Y aquí cada uno está en movimiento distinto. Esto quiere decir que aquí estamos... Todos los que estamos estamos... Estamos dentro del evento, ¿eh? ¡Ah, por Dios! Luzu le está pasando... Le está pasando lo mismo que a mí. Pero es que la gente está... Yo me voy a ir aquí. Porque la gente está construyendo. Yo voy a entretenerlo subiendo por aquí. Es que la Epic Store está en marcha. Está saturado todo, ¿no? Pero no logro... No logro conectarme al Fortnite, tío. Es que me... ¡Oh, Luzu ha entrado! ¡Luzu ha entrado! Inténtalo, inténtalo tú. ¿Será que estarán arreglando los logueos? Lo mismo lo consigues todavía. Hostia, qué harto han puesto aquí los casarros, tío. Qué harto. Estamos... Estamos en la cima del mundo, tío. No fastidies, tío. No fastidies, nano. Que el Epic Launcher... Se ha quedado bloqueado. Uy, uy, uy. Están intentando destrozar. Uy, uy, uy. Que van a caer a todo el mundo. Que van a caer a todo el mundo. Hostia, que nos caen a todo el mundo. Que nos matan a todo el mundo. Uy. 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 Son unos y otros de su madre, tío. Son unos y otros de su madre. Están dedicándose a destruir las bases para caerlo todo. Hostia, 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 hostia. ¿Esto qué? Hostia, que se está levantando una plataforma, tío. Hostia. Yo no puedo acceder, tío. Hostia, que chulada. ¿Esto qué? Nada, Nemi no me deja acceder. Me dice que está... Que el servicio... Me dice que estoy... Que sale un caza, que sale un caza. Esta es la casa del que... Del tío del Harry Ford. Eh... Harry Ford. Si. El la comisionario. Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Uy, ahora... Eh... Uh, 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 uh. ¡Las trae a la muerte! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Estoy viendo, estoy viendo Luzu, eh. Aunque lo estoy viendo. Hostia, tío, 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 tío. Mira ahí la... 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 O... El... Jer... La... Planosa... La opción es que al lado ha caído, tío. Sí, sí, se ha caído la combi elenario. Se ha caído la combi elenario otra vez aquí en el centro. Sí, sí, a ver. Lo estoy viendo con retraso. Pero estoy viendo lo que está haciendo. Ha tirado a todos los jugadores al suelo, tío. Pero ha tirado a todos los jugadores al suelo. Te lo cuento yo por encima. Hostia, que está aterrizando aquí. Estoy viendo el streaming de Luzu, ¿vale? Está aterrizando aquí al ladito, tío. ¿Está al lado del caza? ¡Claro veo que aterriza ahora! Hostia, que es su lado, tío. ¡Luzu, por Dios! Ah, se está moviendo la plata forterrizadora con milenaria. Dime, cuéntame, cuéntame. Ahora está hablando, está hablando. Mira, mira, está hablando, está hablando. Está hablando en modo del droide. ¡Ah, será C3PO! No siguen mucho, ¿vale? Para que te escuches un poquito en la conversación. Uh-huh, uh-huh. Vale, vale. Está saliendo una pilla de ataúd. J.J. Abrams will be here. ¡Agief Killer! ¡Oh! ¿Quién es esto? ¡El presidente de… ¡Cuida del Star Troopers! ¡No! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡El que ha salido es el presidente de Epic Games! Sí, sí, pero baja un poquito porque está hablando el de detrás. Perdón. Está diciendo que J.J. Abrams está aquí con nosotros. ¿Estás en el filme? Sí, sí, sí. ¡Es J.J. Abrams! ¡El Star Trooper! ¡Es J.J. Abrams! ¡El Star Trooper! La hice tartando una encima de la otra, tío. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, tío, que no pueda entrar! Voy a coger otra postura. Para que lo vayas moviendo. Sí. Dejadís, señoras y hermanas, por favor, bienvenido a la mesa. ¡Uy! Que ha salido uno. Que ha salido uno del casa. Como presentando… Hello Fortnite, dices. Estoy empatado de ingles, no lo traducía. No, no, está diciendo, lo que acaba de decir es que va a hablar JJ Abrams. Vamos a ver, vas con cierto retraso tú, te lo digo. No, no, lo sé, lo sé. Bonjour. Konichiwa. Está diciendo un poquito de todos los idiomas. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Es increíble que pudieras decir esto con tanta precision cuando tus pantos están tan cortos. Es increíble estar aquí, mirá esto. Esto es increíble. Todavía antes tuvimos una conversación live en Fortnite. Qué pesado los que están tan estimados de los demás. Todos están danciendo, emocionando, disfrutando, y JJ es tan emocionante tenerlo aquí. Y desde que estamos en Fortnite, estamos en este mundo virtual, cualquier cosa puede suceder. A ver si puedo cogerle la cara más de cerca. Así que te ves genial como tú mismo, pero ¿qué si te cambiamos? Está transformando en una mujer de repente. Es la mujer del Fortnite, pero antes era otra cara. Era un tío con gafas. Ha dado la casualidad que lo cogió de frente. Está muy rarísimo, ¿eh? Es el DJ AM de verdad. Y el trooper haciendo, trooper se llama lo blanco, ¿no? Sí, troopers, snow troopers, stone troopers. Que están haciendo romperías chistos que no son habituales en Fortnite. No, la escena es especial. Yo creo que es que están como digitalizando el movimiento. De verdad, sí. No, no, yo creo que están digitalizando el movimiento de verdad. No, que le han dado movimiento. Le han dado unos cuantos movimientos para poder hacer. Sí, eso es directo, ¿eh? Y yo, ahora son dos. Han salido de repente dos directores. ¡Oh! ¡Qué largo milenario, tío! ¡Qué pasada! ¡Guau! Te vede de aquí y es tremendo, tío. Vale, vale. Sí, estoy viendo con un poco de... Con un poco de delay. Porque Luzu está en la... Sí, vale. Están haciendo... Vale, vale. Cuéntame, cuéntame lo que están haciendo. Tú que vas directo. Estoy viendo... Ha vuelto a perderse el director. El que es como un holograma. Sí, el yo, yo. Y ha vuelto a aparecer otra vez el anterior personaje. El que aparecía en la derecha. Está el trooper director. Parece que es movimiento real, ¿vale? Sí, la verdad es que parece... Parece que es movimiento real porque lo que... Tiene mariposas en la mano, tío. El... Mira, está diciendo... Está diciendo... Oh, está diciendo... No podéis subir. Creo que es más elaborado, quizás, que de la última vez. El de Muzzmallow. El de Muzzmallow tenía mucho. Pero yo creo que este es mucho más. Tiene mariposas. Tiene mariposas. Me ha currado, tío. Una pelea, tío. ¡Está hablando, abra! ¡En el de Lufus está hablando, abra! ¡Oye, tío, tío! Acá salió. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la escena verdadera? ¿Cuál es la escena verdadera? ¿Darjar? ¿Truco mental Jedi? ¿Caballeros de Ren? ¿Conexión de Rey? ¿Y hilo? ¿Es alguna... ¿Vale? Cuesta acá eso. ¿Diez, nueve, ocho... Creo que es la conozco. Un momentito, un momentito. Va a salir. Nueve. Nueve. ¿Qué va? Vamos a poner dos aquí. No, yo digo que la respuesta es nueve. Truco mental Jedi. Truco mental Jedi. Es el truco mental Jedi que le hacen en el episodio nueve en el último episodio a... Que esta es la escena verdadera, Pony. Esa es la escena verdadera. Dale, dale al nueve. Que es el truco que le hacen en el episodio que dice al trupper. No, si te lo marca, pero ya estaba la estadística esa. Eso no podemos nosotros interactuar con esto. Ah... Estoy en esta escena. Veamos que estoy en esta escena. Estoy en esta escena. Ahora estoy en esta escena. Estoy en esta escena. Otro, 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 otro. Que va a salir a escena. Que va a salir a escena. Más para atrás. Más para atrás que no la veo. Voy a poner en la esquina para que se vea un poquito mejor. Hostia. Perfecto, tío. Qué pena que no puedo entrar a verlo contigo, tío. Si le doy con el botón derecho, se ve incluso así quitando mi cabeza. Ay, bueno, lo estoy viendo por luz. Bueno, ya lo verá también, si lo subo. Qué encantado. ¿Por dónde? Ni idea. Seguidme. Tío, los actores todos. No hay ni uno, ¿no? Es uno de los antiguos. Guau. Me voy a callar, ¿vale? Me voy a callar. Voy a callarme, ¿vale? Porque estoy viéndolo con delay, ¿vale? Lo mejor. Está en español. Eso te iba a decir. Lo mejor es que estaba en español, tío. Eso es lo que estoy viendo con Luzu. Te he dicho que él quiere ver en inglés. Pero es que creo que está adaptado en cada idioma de cada uno de los Fortnite, creo yo. No tengo ni coñetera idea. Dios, saca un poquito más. Pero esto es un doblaje chapurrero, ¿eh? Saca un poquito más, ¿no? Espérate, espérate, que está bailando, está bailando. Está bailando. ¿Ya está? Qué corto. Están bailando, es lo único que están haciendo ahora mismo. Pero esa escena es eliminada. Esa escena es eliminada. No me jodas. Si esa escena no va a salir en la película. Pues para que vea. Esa escena no va a salir en la película. Están muy tiristas para Fortnite, para las de promoción. No me jodas, tío. Esa escena no va a salir en la película. Que ya puede ser el J.J. Abram. No me lo creo. Y esto sigue verificando. Me voy a entrar. ¡Uh! Que sale corriendo como Naruto. ¡Hacia la nave ha salido corriendo como Naruto! ¡Ah! Si te dejamos, tenemos una última pregunta. Que va a ser una decisión muy importante. Que cada uno alrededor del mundo hace. Y te diga un poco acerca de ti. La pregunta es. ¿Cuál es tu color favorito para el sable? ¿Tienes un favorito para el sable? Sí. Bien. Bueno. El verde o el rojo. El azul también. El azul también es muy llamativo. El verde o el rojo. Mirad. Con milenario otra vez se va. El azul ha elegido rojo. ¡Ja! Ha salido morado. A mí me da igual. Yo con B, con grabar la acción y todo eso. Está chulísimo. Ok. ¡Esperrido! ¡Woohoo! ¿Cómo pasan por aquí tío? ¡Ah se van! ¡Se van! ¡Mira! ¡Qué buena escena! ¡La gran error está corregida! ¡El día de victoria! ¡El día de la победa! ¡El día de la reenvolución! ¡El día del Sís! ¡Terra! ¡El K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Yo creo que nos han disparado en las naves de arriba Si, nos han disparado en las naves de arriba Mira como se marchan, como se marchan, tío Hostia, como se han marchao Todas las generaciones está completo El gran error ha sido corregido Mira, mira, mira Que han abierto el casano Está hablando palpa Vamos, tío Un arma noble Hostia, tío, que bueno Chulísimo Ha hablado el emperador palpatín Ya está Por ahora Ha recogido unas pal... ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Hastidies, tío! ¡Se han regalado un sable láser! ¡Maldita mi estampa, tío! ¡Uno verde! ¡Maldita mi estampa, tío! Justo no entro cuando regalan lo bueno ¡Ay, Dios! Todo el mundo volvamos a pelear Mira todo el mundo peleando ahí Vamos a pelear todo el mundo ¡Ya, ya! Y todo el mundo muriendo ahí Están todo el mundo peleando con los sables Yo me voy a apartar un poquito porque yo no puedo... Yo no puedo pelear porque si no se me va... Se me echa abajo y aparte que no grabo Yo no me interesa grabar Ahora ha entrado, ¿no? Ahora me has entrado, tío Ahora me ha entrado, tío Nada más que me hacen matarme, nada más que bajo Y yo que aparte que me temes abajo... ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo está muriendo cada cinco segundos Me cargué a uno ¡Otro, otro, otro! Eliminación doble Pero es que esto es muy difícil con los free embajados por el tema de la grabación Hombre, normal Me lo imagino ¡Los fríen! ¡Los fríen! ¡Los fríen los amigos! ¡Los fríen, papá! ¡Ah, de lo que los fríen! ¡Ah, de que los fríen! ¡Ah, de que los fríen! ¡Ah, de que los fríen, que los fríen un rato! Bueno, me he cargado a uno ¡Que los he reventado, tío! ¡Cago en la mansaladita! ¡Ahora me carga Fortnite, tío! No me lo creo Menos mal que lo he visto con el stream de lujo, tío La pena es que al no aparecer pues no te han dado el casarreo No, no, ya veremos a ver si... Ya veremos, ya veremos Yo creo que no, pero bueno ¿Ha quedado el segundo? ¿Lol? ¡No fastidies! ¿Yo he quedado el segundo? ¿Cómo voy a quedar el segundo si había gente ahí matándose desde antes? ¡No fastidies, tío! ¿El segundo que he dado? ¿Me lo acaba de poner ahora mismo? ¡No fastidies, tío! Esto es alucinante, tío Bueno, pues ya me pone preparado, ya no me pone... Ya no me pone... Ya no llego Entonces nada, voy a volver a la sala Sí ¡Ay, qué pena, tío! Yo quería un sable láser ¡Ya, tío, pero...! ¿Sigue grabando? Sigo grabando, pero todavía no he vuelto a la pantalla pipa ¿Ves? Volvería a reiniciar el error de inicio de sesión Pues yo estoy volviendo a la pantalla... Si es que se ha saturado, se ha saturado y ahora no me deja, ahora me ha saltado Ahora me dice, ve a carrete, comprometido el evento comenzará pronto, todavía me pones... Sí, 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 bueno... ¿Qué historia lo tengo abierto? Que no sé por qué narices me ha cerrado el launcher... Dice... ...porque no lo tengo cerrado ...el error al conectarse al servidor Y me aparece en mi personaje como si no estuviese Genial Ah, pues algo Consigue recompensas por completar desafíos de Star Wars ¿Hm? Eso me acaba de salir ahora mismo ¿Ah? Hostia, tío Venga ya Venga ya, muérete de asco Ella ha decidido una burrada No me digas que te han dado un sable láser Y el ala delta de... El ala delta, tío No me digas El ala delta, tío No me lo creo, tío Ay, Dios El ala delta me lo han dado Maldita mi mala suerte, enano El ala delta me lo han dado al final No sé si será... Maldita mi mala suerte, tío No sé si se lo habrán dado todo el mundo O a los que hemos tenido a lo mejor un puesto alto Al matar a la gente en la lucha de la... Maldita mi mala suerte, tío No me lo creo Ay, Dios No me lo creo, tío Maldita mi mala suerte Por una vez una burrada Porque va a tener que... Ponerle un pitido Y no quiero arruinarte la grabación Maldita mi mala suerte Sigue grabando, ¿no? Sigue grabando Estoy mirando la... Fortnite Dadle más caché a los eventos Y dadle más... Si sabéis que... Que entra mucha gente, tío Ahora no me... No, 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 tío Ahora me dice que... Que corre electrónico y contraseña Ay... Por aquí consigue una contraseña de un solo uso Ah, que no me deja... Ay, Dios Que no me deja entrar, tío Por lo que no sé dónde está el sablelace Yo no lo veo, ¿eh? Miraba en las esquinas de las armas Porque ponía los de Darla Pero no en las esquinas ¿Que una de ellas cambie por el sablelace, no? Sí, a lo mejor No, pues parece que no El sablelace solamente la habrán dado Para que nos peleemos Por sablelace la cena más grande Para que nos peleemos un momento, creo Ah, bueno Aquí hay desafíos de Star Wars Completa los desafíos de la fase 2 Completa los desafíos de la fase 1 Completa los desafíos de la fase 3 Todo eso es lo que pone Y te dan 8 días, 18 horas, 22 minutos ¡Oh! Espera, nos vamos a despedir Life Force ¿Se lo va a poner? Bueno Si no lo va a poner, tío Lo subo yo Me pasa la... Me acaban de dar un... En carrera me han dado Un lugar tan lleno de maldad y vileza Y un arma noble Ah, eso... Has recogido una espada a la OCE Pero eso es que he recogido una espada a la OCE En el evento Pero ya te digo que yo aquí no la veo Yo ya me meto en taquilla Y no la veo Lo que sí veo es el caza El caza está perfectamente aquí Vamos El caza está aquí ¡Qué mala suerte! El caza está aquí El caza no se ha ido a su caza Nunca me... ¡Oh! ¡Qué chiste más malo, Lee! ¡Por Dios! ¡Va, va, 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 va! ¡Ahí con recochineo! ¡Con recochineo, tío! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Que no se vaya por el váter! Venga, pues nos vamos a despedir con lo de siempre Like, favoritos Comentar Compartir con redes sociales Y ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribiros Y activar la campanita Y suscribiros al canal Si no lo sube Lee El clip Me lo va a pasar a mí Para verlo Para que lo veáis en mi canal Si no lo sube él Si se ha grabado bien Lo subiré Sí, correcto Si se ha grabado bien Lo subirás Con editaré un poquito Pero lo subiré Por lo menos para que lo puedan ver Pero eso sí Lo pondré como libre Para que no Yo no Yo no Vamos Aparte que yo de todas maneras Yo no lo monetizo ahora mismo Para que no lo moneticen No creo que te vaya a pegar Un strike No, para que no lo moneticen Ni siquiera cuando ya Estés fuera de De momento Simplemente Ya cuando ya se salga A lo mejor si algún día Monetizo Pues de otra vez Pues cojo y lo Y lo dejo así Lo dejo definitivo Como si no Como si Vamos No quisiese Ingresos del Del vídeo Porque realmente No es mío Ya está Punto Aunque No, tú pon Disney Bla, bla, bla Ponlo en Vamos a ver Han sido Copyright Han sido Pocos segundos La escena distinta A lo mejor Ni siquiera te piden Copyright ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero por si las mojas Hasta luego Adiós Adiós Nomás 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 Just wait Don't stop Otro Deo 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 ¡Gracias!